Se activó la buena vibra y hoy tenemos nuevo invitado en el podcast, sí señor, regresamos a las entrevistas y hoy un amigo de la casa, ya ha estado por acá en el podcast con nosotros, comenzó en el graffiti allá por, bueno, 2013 más o menos, 2012, también su primera participación en el freestyle fueron en King of the Freestyle en el 2013, también cuando llega al Tama comienza su carrera musical también fue a cara de perro en Argentina representando a El Salvador, en King de Ciudad el año 2021 quedó entre los primeros cuatro, en tercer lugar, exactamente, y además nos dio y nos regaló una batalla increíble con Saki, que creo que es una de las más memorables que yo he visto de las que ya vamos a platicar, y además campeón de supremacía MC 2022 será nuestro representante en Perú también hace un par de meses, y ya nos va a decir la fecha exacta, salió su primer EP Welcome to Sibar, para mí uno de mis raperos favoritos y también un gran admirador de todo su trabajo y como dice su canción Only Local, de pequeño el mal portado del colegio quiero que nos recibamos con toda la buena vibra Alejandro Magnum, John Reus, Alejandro Malandro en el podcast ¿Cómo está toda la people? Por aquí de nuevo mi César Activamos las antenas de la buena vibra porque es el momento del podcast de César Duran Dándonos la vuelta, ya queriendo compartirle a toda la gente todo lo nuevo que hemos trabajado desde la última vez que estuvimos acá Sí, ya tres años Tres años fue eso En 2019 Y mira, 2019, primero de diciembre, recuerdo que era Era para cuando venía Cacha, vea Cuando venía Cacha, exactamente Por ahí, no tuvimos, o sea, hice una entrevista doble y hoy creo que va a ser mejor aún porque es más personal vamos a poder platicar más y conocer y adentrarnos más en tu carrera Quiero comenzar preguntándote, hay varias cositas de las que quiero platicar pero primero, si tuvieras que presentarte con algo a la cápsula de la buena vibra si tuvieras que mostrarle algo de lo que haces a la cápsula de la buena vibra ¿Qué le mostrarías? Pues musicalmente les pondría lo nuevo que para mí de lo nuevo es de lo mejor que saqué en el disco que es Ley del Talión porque es una canción con un video que me regalaron unos amigos de Guatemala que se llaman Mason Studios que yo los contacté con él por parte de Lyric Sí Entonces ellos me trabajaron el video me sacaron un one shot para ellos contenido de ellos que para mí fue un trabajo que puya, no sé calidad Sí, totalmente Entonces creo que eso, Ley del Talión Cero fecas, cero sapos, ni una fro En honor a los amigos que ya no tienen valor Llegó en la mente el plan para hacer el millón Y unas ansias de ganar que se robaron mi atención Si te lastimé no te pediré perdón Lastima a quien me lastima Síndrome Ley del Talión Regresamos Regresamos y también quisiera irme a los recuerdos más antiguos de Reos Del pequeño Alejandro quizás Alejandro Sí Cuando eras pequeño recordás que querías ser de grande Fíjate que sí Y de hecho Para Entrarte en contexto Yo la verdad en primer grado Mi mamá siempre me dejó hacer como solo las tareas Yo en preparatoria yo ya sabía leer Y escribir Sí Yo ya cuando llegué a primero yo ya sabía leer y escribir En primero yo participé en un concurso de oratoria Del primer ciclo Y saqué el segundo lugar que era composición O sea, ya era componer en estilo de verso, rimando Yo tenía siete años Es como el primer recuerdo que yo tengo de escribir Y el primer show que yo di fue en Kinder Kinder Y yo salí cantando, yo salí como Ari Yankee Cantando la gasolina Y yo me cortaba Ey Y ojalá que estuviera mi mamá acá Porque yo algún día yo le dije a mi mamá Y ya va a ver que en algún momento Yo voy a contar esto Y ojalá que Porque De verdad Te lo juro que Yo siempre fui bien en ese sentido Fui bien extrovertido Vean, artístico Ese día Era una mímica A mí Yo siempre me cortaba el pelo así pelón A los Ari Yankee Desde pequeño Y pues me vistieron y todo Y yo me peleé O sea, fue la primera vez Entonces sí, siempre Desde pequeño recuerdo Que tuve como ese don De improvisarme las cosas No sé De la escritura también Ajá Siempre tuve la posibilidad De la escritura Y Pero eso te imaginabas Desde pequeño que quería ser O te imaginabas otra profesión Cuando estabas pequeño A veces uno dice Bueno, yo quiero ser doctor No sé, se le vienen muchas cosas De pequeño hasta astronauta Quiere ser cualquier cosa Porque creo que no hay límites Sí Ya te imaginabas Que quería ser algo Que tuviera que ver con el escenario Algo que tuviera que ver con la música Con lo artístico O si ya habías pensado Alguna profesión No sé Sí De hecho Yo de pequeño Me metía A una escuela de fútbol Y todo Porque mi sueño Era ser futbolero De ahí Ser un futbolista Ahí duré Hasta los 13 años Que te digo ¿Qué pasó a los 13 años? Ya encontraste el freestyle El graffiti Y el Acuérdate que Como a los 13 años Es como la transición De que dejas de ser niño Y pasas a ser un adolescente Hay mucho gusto En vos que cambian Por los intereses Que vas tomando Entonces Todo ese cambio De mi adolescencia De mi niñez A mi adolescencia Fue lo que me llevó al rap Y cuando llegué al rap Pues O sea Fue todo cambió Pues ya fue Totalmente Totalmente Yo vi un panorama distinto A todo O sea Inicié de cero algo Y ya no me aparté De ahí Llegaste primero al graffiti Me recuerdo que me dijiste ¿Quién fue ese compa? O como fue Como que conectaste Para ir a A tratar Imagino que primero Como tratar de taggear Vea Comenzar con unos tags Y ¿Cómo fue? Mujer explícame vos Éramos niños Vea No es como que Haya yo destacado Algo en el graffiti No Nada que ver Solo hacíamos tags Entonces una vez Nosotros nos gustaba Es así Del Del popping Del dubstep Y eso Entonces hubo Una vacación En donde salimos De vacaciones Nos alejamos Regresamos Y un amigo Compañero mío De escuela Me dijo Mira maje Yo he tripeado Un nuevo vacil El graffiti Escuchar rap Me empezó a mandar Videos de rap De graffiti Me empezó a enseñar Mira el tagge Es así Las bombas Los ilegales Que tal 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 El white style Todos los conceptos De 2012 a 2013 Yo agarré como bastantes Conceptos de hip hop Yo estudié Autodidacia y todo Empecé a ver A tripear Antes no era muy común Tener internet Vea Y eso Íbamos al ciber Hago cualquier cosa Descargábamos los videos Nos pasábamos las cosas Por bluetooth Entonces así era Vea Y Eso O sea Así empezó Con mis compañeros Empezamos a ¿Eso para qué año era Más o menos Recordás? Era cabal Entrando del 2013 Que de hecho fue El kino freestyle Fue uno Al primer evento Al que yo fui a ver Yo no batallé Ah Fue lo primero que fuiste a ver Fue cabal un primero de enero No me acuerdo Pero fue un día Un día de enero Fue el primer evento del año Y yo fui Porque yo ya andaba ahí Queriendo saber de qué se trataba Entonces Me tomé un año Solo viendo como público Porque yo me aterraba O sea Yo ya rapeaba Pero yo miraba Subirte al público Digamos que era Complicado Es que Estaba mínimo De ser Sniff Paxet Un montón de gente De los que ya empezaba Como a viralizar Bueno Ellos viralizaron la batalla Saki andaba por ahí también Saki también De hecho Saki ganó ese evento Que yo fui a ver La final fue contra Sniff Entonces Yo siempre fui Anduve bien enterado de todo En 2015 Ya batallaba Y Saki empezó a sacar música Oneyme empezó a sacar Sacaron disco Un montón de personas Kilaces Oneyme Saki Un montón de gente Que No sé El hip hop en ese entonces Estaba bien movido Y yo llegué A los toques Ajá Pero ahí también Era descubrir otro mundo Porque primero era freestyle Y ahora ya Ver también A esos que estaban Batallando Los competidores Esa vez Ahora verlos como Músicos también Ya cantando Creo que era Otro vacil ¿No? Sí Era bien distinto O sea La gente que llegaba A los toques Era bien distinto De la gente que llegaba A los toques De freestyle Porque Digamos Siempre está esa polémica Del cover Ajá Siempre No sé Yo siento que En ese sentido De los eventos Es menos concurrido Porque usualmente Siempre hay Un precio Para la entrada Pero yo desde bien pequeño Siempre anduve bien Interesado En ese tipo de cosas Y así fue como Que la gente mayor También Se daba cuenta De lo que yo hacía Me empezaron a poner El ojo Y que en el freestyle Pues siempre fue Como ascendente O sea Todo lo del freestyle Siempre se dio Bien Gradualmente Año con año Yo iba mejor Año con año Año con año O sea Y justo Ayer Que andaba buscando Contenido tuyo Encontré una batalla Con Saki Vos tenías 15 años Creo que está en una página Que se llama Todo Rap O el Rap No sé con qué El Salvador Rap El Salvador Rap Se llama Ahí estaba Y justo te di Y me dio mucha risa Porque Saki Está batallando con vos Y le dice Somalia Te dice Somalia Te dice Creo que tenías 15 años Ajá Le decía Tienes como 15 años Y todavía le dices Algo como Como que te está diciendo Algo un bicho de 15 O sea No sé Cómo ha sido eso También De ir avanzando Poco a poco En el freestyle Encontrarte con Saki El año pasado El año pasado Sí, el año pasado En diciembre En diciembre En King de Ciudad Estuvieron tocando Hace poco también Hace unas semanitas Hace unas semanitas Tuvieron un show también Donde te presentaste vos también Acá y en Watt Anduvimos bien activos Con aquel Cuéntame cómo es eso También de ir avanzando También Vos como freestyler Pero también Ir viendo No sé La evolución De otros artistas También Que van como No sé Van creciendo Es lo que yo te mencionaba Lo que te decía Cuando yo empecé A meterme en el freestyle Había tanta gente Que estaba haciendo Tan buen rap Que yo Una vez fui A un toque Y yo dije Puta Yo dije O sea Yo estaba bien pequeño Yo tenía 16 años Yo tenía 16 años Cuando ya andaba En los toques En los toques Siempre hay gente más loca Que en los eventos Que el freestyle Porque ya es Un público más específico ¿Me entendés? Es como ya de verdad Ahí sentís Ese sentido de la cultura ¿Me entendés? Porque ya he ido A conciertos De Ruth Boys De acá Que yo siento A veces yo volteo a ver Y digo Puya Yo me veo bien Distinto acá Porque aquí hay una cultura En los eventos De rap Se siente eso Que se siente El rap No sé Y ahora Han pasado 8 años Desde 2015 Que fue esa batalla Y Que genial Que Saki Ya esté tocando Una Red Bull centroamericana O Neyme sacó Como 4 discos Que creo que Es el rapero salvadoreño Entre él y Saki De los que más Trabajo tienen Vea Yo digo Puya Que bien Que la vida Me puso ahí Cuando yo tenía Esa edad Porque ahora Con 22 años La verdad Que ojalá Que de aquí Para allá Alguien me vea a mí Y en 10 años Lo estés entrevistando Y te diga lo mismo Y totalmente eso Justo Justo has tocado Un tema Que es como Que chivo Poder conectar Con gente O Con una escena Donde ves que hay otra gente Que también está haciendo cosas Que quiere evolucionar Que te hace a vos también Querer evolucionar Y seguir haciendo cosas Porque creo que Si no Si vamos solos También por ahí Y no ves a otros compas Que también están haciendo cosas Como que Puedes ir quedándote Nada más Que bien que te puso ahí En ese momento Que bien Si porque Aquellos son de verdad Los referentes del país Como para mí Esa final fue como Para mí no sé Ya era una buena señal Que a esa edad Yo estuviera ahí Decía yo Fíjate Para contarte un poco más Sobre un poco de experiencias Que me dio el freestyle Sí, sí Estuve en Fui campeón del festival Centro América América del centro Que lo hacía Luis XII En donde tocó Randy Acosta Entonces en la final Randy Acosta Iba a tocar después de nosotros De nuestro show Y Randy Acosta sale Randy Acosta súper humilde Sale a tripearse la batalla Y toda la gente Se echó la manta Pues que Randy Un negrito De unos noventos O sea un bro Imponente Salió a ver la batalla Se nos quedó viendo Y a mí Yo soy Siempre he sido He tenido esa chispa De showman Vea El freestyle es bastante Como que saber conducir También el hilo De la batalla Vea Y yo cuando vi eso Y la gente lo tripió Yo dije Me tocaba entrar a mí Vine yo En un minuto Va Saco la temática De Randy Y de la nada Voltean a ver todo Y Randy Gritando el punchline Y se fue la batalla Fue un Ese evento Fue un eventazo Y tenía 17 años Después Al año siguiente Fue lo de Argentina Entonces fue Creo que Esos también fueron Como Esa No sé Como esos choques De corriente Que dicen Ey Seguí Seguí Vea Como que te van Ajá Es que la vida Te va desbloqueando Como esas cositas Esas cositas Y que al final Te van animando Para poder Seguir Y creo que vos sentís También Vos sentís Cuando Te salen las cosas Bien Vos sentís Como esa energía Creo Cuando te subís a un escenario Y sentís que la cosa Va fluyendo Y decís Que rico se siente La verdad Entonces Entonces Llegar a A diferentes competencias Poder ganarlas Poder estar ahí Pero lo más reciente Siguiendo Vamos a irnos Por el freestyle Porque también quiero Tocar lo de la música Para Abordar Ese tema Específicamente Las semifinales Contra Saki ¿Qué me puedes decir De esa batalla Que justo estamos hablando Te encontrabas Hace bastantes años Con él Batallando Ahora Volver a encontrarte Con él Los dos Una evolución Pues Sin duda Increíble Super marcada Una gran evolución Como fue esa batalla Que para mí Fue una de las mejores De la noche Yo sabía que fue La batalla Del evento Y que bien Que él ganó Porque también se notó La fortaleza Que él andaba En el momento En que me saca De verdad Eso lo puso Como favorito Porque Esa competencia Estuvo buena Por parte de todos Fue un show Es que Si tenés a Sónico Poniéndote los Beats Y tenés al Misionero De vos Tenés a Biciclopedia Y a Omega Jueceándote O sea Tenés que Algo mejor Que vos No puede fallar De verdad Y que bien Que nadie falló Porque ese evento Que duro Que duro Sí Reos También Participaste este año Y por lo que nos va a ir a representar A Perú Quiero profundizar También por ahí Yo no tuve la oportunidad De ir a ese evento No lo pude visualizar ¿Cómo fue Supremacía En sí 2022? ¿Cómo fue tu camino Por ahí? O para no extendernos tanto ¿Cuál fue el sentido de la batalla Más complicada que tuviste En ese evento? Con Harper 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 Que es el campeón de Flava Fue cuartos de final Y fue la batalla Más difícil Por los formatos Fueron formatos Bastante buenos Bastante creativos Que eran de explotar Bastante La creatividad Y aquel sabe hacer todo eso ¿Verdad? Entonces Desde ese momento Que yo pasé aquel A semis Sentía ya un poco La seguridad Que tal vez Podía lograr Campeonar ¿Verdad? Porque ya Poco a poco Van saliendo las piezas Esas que son como que Las que uno ve por encima ¿Verdad? Yo siempre soy así Que me pongo una meta Sí Porque al final es Sobrevivir ahí Creo que si te pones una meta Es más fácil Decir quiero llegar hasta este lugar Porque si vas solo por ir Creo O sea O si vas en el camino Al final también Cualquier En cualquier cosa Creo que si Por lo menos Tienes que tratar de trazar Un camino al que querés llevar Porque si no Vas perdido ¿Con quién fue la final En este evento? Con Drástico Con Drástico ¿Qué tal fue la final? ¿Cómo se vivió Esa final? Bueno Ya toda la gente Tenía como ese Ya ese sentimentalismo De que Que ganara No sé La gente Estaba como un paso Digamos ya Y creo que también Por todo el trabajo Que estaba haciendo Sí La gente Gracias a Dios Que la gente me quiere Bastante Me apoya Y todo Entonces Todo se dio La verdad Yo dije En mi mente Andaba bien adentro Diciéndome No puedo fallarla Porque todo se está prestando Para que no la falle Y así fue Las cartas van jugando a mi favor En este momento Hay que ganar Sí Fue pura predisposición Y todo Y Qué bien Porque fíjate Que siéndote sincero Yo ya había pensado Como retirarme Del freestyle Ya no sé Ya Me habían pasado Muchas cosas Que me habían hecho Sentir como bien frustrado Entonces yo dije Que quizás me estaba Absorbiendo demasiada energía De la que me estaba Regresando Pero siempre hay cosas Que como que te dicen Que sigas Que solo son momentos Y cosas que pasan En la mente Y que no hay que desistir Y ahora Que lograste el pase Para ir a Perú Felicidades Porque vas Vas a ir a A representar A El Salvador Y a Perú Mejor dicho Y este ¿Qué pasa ahora Que este Reos Al que fue a Argentina Al que va ahora a Perú ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo te ves vos Ahora para ir a Perú? Ya tenías una experiencia Internacional Que cuando platicamos Me dijiste Sí Yo sabía que quizás No Yo no era O sea Para nada Estaba por Poder pelear Un campeonato Pero quería aprovechar Mucho mi viaje Conocer gente Conocer el país Y llenarme de información Ahora ¿Qué piensas Reos? ¿Y cómo se ve Reos También para ir a Perú? Sí Esta etapa mía Es un poco más madura Ya sé yo Manejar bastante Las ansias Eso de que Te coman los nervios En el escenario Siento que Mi fogueo En las tarimas Como cantante Como MC Como rapero Me ha ayudado También en mi Desenvolvimiento Escénico ¿Verdad? Entonces Espero yo Yo esta vez Voy un poco más confiado Ya te digo No Yo puedo Hasta me veo en semis Y yo tengo una buena participación Puede ser que yo esté En cuartos de final No sé Quién sabe ¿Verdad? La verdad que Esta vez Sí voy bastante decidido A Al menos Aprovechar la oportunidad De estar allá otra vez Después de pensar Que ya no lo iba A volver a estar Entonces para mí También lo agarro Como una forma De motivación Y yo voy A darlo todo A tratar de sacar Partido Con visitar otra vez Sí Fijo Porque me puede servir En cualquier momento En este punto Y como está Centroamérica Que ya estamos también Con vista a Red Bull Yo creo que suma Suma también Para vos Y quieras o no No me gusta decirlo Sí pero es como No sé Como va Lo pongo así Como unos Vas teniendo como skills Ahí vas teniendo como Cosí bueno Supremacía Un skill Aquí gané Gané esto Es como skills O cosas que tenés ahí Por no decir Como un currículum pues Pero siempre suma Y realmente también Creo que se le está poniendo Es un gran trabajo Lo que hacen Todos los freestylers Todos los raperos Toda la escena del hip hop En Centroamérica Que están tratando De poner a Centroamérica El Salvador Luchando porque Se le pongo una lupa A El Salvador Entonces creo que sí Es importante Tratar de De hacerlo mejor Pues siempre Sí entonces Sí esta vez Siento yo que Llevo un poco más De preparación Llevo un proceso Más estricto De disciplina Como por lo que Se han dado los resultados En base a trabajo Entonces ojalá Que la suerte También esté De nuestro lado Ese día Y a ver Yo he venido A defender título Así que no me toques Los cojones Yo tengo más campeonatos Que tus participaciones Ay Está bien mi amigo Es solo campeón Pues soy competitivo Yo también Soy campeón mi amigo Solo que de un país Que es mucho menos conocido Entonces quiero Quiero saber Cómo va la carrera musical De Reos Porque nos presentaste Hace dos meses Aproximadamente Tu disco Welcome Tu EP Welcome to Sibar ¿Verdad? Ese es el nombre Sí Es el nombre Welcome to Sibar ¿Qué bandas contando? Porque justo en la última entrevista Me decías Que estabas trabajando Por hacer eso Porque salieron álbums En el pez tuyo Y ahora Ya está Ya está Fíjate que sí Fue bien curioso El proceso musical Porque fue corto Pues se dio todo En dos años Porque vaya Tu entrevista fue casi En diciembre de 2019 2019 Y ahorita estamos En En agosto Agosto de 2022 Entonces esa ha sido Mi carrera musical Eso O sea Exactamente ahí Tenía como dos meses De sacar GTA O sea Estaba empezando A sacar música Saqué cinco Canciones seguidas Esa vez Después de que Salí de tu entrevista Saqué cinco Canciones seguidas Cuatro con video Tomé una pausa De un año Y trabajé Ya tenía O sea Es que el disco Ya estaba ahí Ya varias canciones Ya las había escrito Y todo Pero Tras producción Hay un montón De cosas Que te van ahí Eso es complicado También la gente Piensa Creo que Que es solo Meterte en un estudio Grabar y ya está Pero creo que Bueno de poder Conseguir tu beat De poder tener un beat Un instrumental Que vaya con lo que Quieres hacer Con que transmita Lo que querés vos Dar a transmitir También con tus letras Y luego pues Todo el proceso De producción Master Y Ajá Mix y Master Entonces creo que Que no es tan fácil Y además Es complicado En El Salvador Si no Hay tan muco Para invertir Entonces como Eso lo pones Cuesta arriba Pero que representa Este disco para vos Que luego de Cuatro años Lo lograste Cuatro años Sí Cuatro años Más o menos De camino Sí Lo has logrado Obtener Digamos Que creo que Para un artista Siempre es importante Fíjate que Es bien Bien increíble Vea Porque siempre Ya anduve Bien visualizado En mi mente Con Estrella Hicimos un click Bien impresionante Ya no nos separamos Como productor Y yo como rapero Entonces Desde las portadas Las portadas Son fotos De mi infancia Eso quería preguntar Justo Tenía ahí Que Pero Ajá Vi esa foto Y no sabía Si era tu familia Si o estabas de pequeño Por ahí O sea Yo salgo Yo estoy en medio Siempre En todas las portadas Yo soy el niño Que sale ahí Pero yo quería Como también Hacer lo implícito Que la gente estuviera ahí Como preguntándose Y es algo Una cosa Una portada Bien influencia Kendrick Lamar Nas De fotos De niños Que se ven así Bien Bien guero Entonces Yo tenía un par de ideas Así Que ya las tenía bien En la mente Y se las paso a Estrella Y aquel me trabajó Las imágenes El trabajó las imágenes Estrella Trabajó la música La producción Y la línea gráfica La línea gráfica Porque Estrella Que es un maldito genio O sea Gracias a Estrella Un shoutout para Estrella Un saludo Un saludo para Estrella Que lo Él es un genio Con lo que hace Es un productor Demasiado bueno Y aquel me manda Las ideas de las portadas Y le digo Pero bueno Solo pensaba Una buena fecha Y le damos Estamos listos Ya tenía yo El video De Ley del Talión Que lo había trabajado En febrero En Guatemala Y grabamos El de Only Locals En una semana Teníamos todas Esas producciones Las sacamos Después de ese Dos videos Nos tomamos Un mes Para sacar el disco Y ahí está el disco Ahí está el resultado Welcome to Sibar En todas las plataformas Digitales En todas las plataformas Digitales Youtube Deezer Spotify Se disfruta Se goza Se siente la esencia Creo de De quien es reo De sus letras Y creo que eso Es lo principal Desde GTA Creo que tenés una esencia Y lo volvés a transmitir En tu disco Welcome to Sibar Yo lo escuché Yo lo escuché El disco Cuando salió Lo escuché Me recuerdo Que en ese momento Estaba viajando Hacia Cabañas Si existe Cabañas Linda Cabañas Si existe Entonces yo estaba Viajando hacia allá Y lo escuché Y siento yo Que cuando escuchas Un disco Y ni sentís Cuando pasa el disco Es porque te lo estás gozando Como lo que haces Siempre El tiempo se va rápido Y dices Ah estoy gozando Lo que estoy haciendo Ni sentís el tiempo Entonces Escúchenos Tiene un par de videos El disco Uno es Only Locals Only Locals Y La Ley del Talión Que es mi favorita Mi canción favorita La Ley del Talión ¿Cómo elegís Qué canciones van a tener el video? Pues Un trabajo siempre Con la estrella Con la que debatimos Vea Vemos todo el disco Y vemos Cuáles canciones Tienen como el mayor potencial También a veces Influye bastante Cuáles canciones A mí me gustan Y decido yo Casi el 75% De qué canciones Vea Porque es como que Yo siento Lo que me demanda A mi público A mi público Le gusta un montón Que yo sea bien Bombá Pero así Bien pesado Porque te digo Que el disco También fluye Bueno Hay un lofa ahí Que a mí me gusta mucho Ese lofa Y lo amo Es un Es una variación De lo que yo hago Bastante Es un contraste Bastante bonito Pero El bombapón Fue lo que yo dije No Estas dos canciones Son las que van a reventar Antes de ya casi Finalizando Te quisiera preguntar A las personas Que van comenzando En el freestyle O en la música O en algún arte En general ¿Qué les dirías? Pues que Entiendan que todo Se basa también Mucho en paciencia Vea Que nada va a pasar De la noche a la mañana Tranquilos Todos Hemos empezado igual Desde Tener nada Desde empezar a investigar Desde Estar ahí viendo Como las otras personas Tal vez Hacen bien las cosas También Entonces Todo es eso Un proceso Para los nuevos Si sienten que van lento Nadie va lento Todos van a su tiempo Todos van a llegar Todos pueden alcanzarlo Con tal De ser constantes De ser disciplinados De entender que también Las cosas pasan Porque uno quiere Que suceda Y uno tiene que Trabajarlas Para que sucedan Entonces El freestyle Es una disciplina Que cuesta mucho Que en Centroamérica Es algo bastante sufrido Pero que hay Bastantes personas Que estamos tratando De mostrarles Que podemos hacer De esto Una industria Y que sea un sueño Para muchas personas Y también trabajo Para muchas personas Como lo es Europa O México Argentina Chile Poder vivir Poder vivir de esto Que sea algo Que te sea rentable Y pues nada Que las sigan viviendo Y que si no son Protagonistas Que apoyen A los que están ahí Digamos Tratando de hacer cosas Que les compren su match Que vayan a los toques Que necesitamos público Hay toques En donde Lastimosamente Hay muy buenos artistas Pero falta público Hay eventos En donde hay buen roster De artistas Pero falta público Entonces Simplemente que se acerquen Que vean De qué forma ayudan Igual Para toda la gente Que quiera ser parte De la comunidad hip hop Y eso Muy bien Hombre Reos Creo que Es momento de ir finalizando El podcast Pero no me quiero quedar Sin hacerte las preguntas Random Que hago aquí siempre Y también Quiero saber Cuáles son tus respuestas Porque hay dos Bueno tres preguntas Que te hice la vez pasada Vamos a ver si ya cambiaron O siguen siendo las mismas Ok ¿Qué es lo más tonto En lo que gastas dinero? En zapatos Ah La otra vez Antes gastabas en cigarros Ah No Y sabes Voy a Sí Y ya sabía Yo empezaba a saber Que ese era un gasto tonto Porque hoy ya no fumo cigarro Y soy una O sea Sabes No voy a mentir Para no mentir tampoco A veces tomado ¿Te echas un cigarrito? No un cigarro Sino tal vez Veo a alguien fumar Y me da esas ganas De echar uno Y un par de toques Y es como Ajá Pero me quito esas ganas Pero sí He dejado ese vicio Completamente El cigarro Y hoy gasto en zapas Está bien Está bien Qué chivo Muy bien ¿Qué es el amor para vos? El amor para mí Es mi mamá Ahí veo yo el amor Muy bien Vean Vean la otra entrevista también Ven al final Y ven Y corroboran cuáles son Cuáles son las respuestas ¿Cuáles son tus miedos? Decime un par de miedos Que tengas Mi miedo es Dedicarle Tanto esfuerzo A algo Y que Pues San Salvador De alguna forma De las que quita Arrebata los sueños Me lo quite Vea Si quisiera Pues que la vida Me dé tiempo Para alcanzar Lo que quiero Que no me la quite Eso Perder la vida ¿Cuál es tu motivación Más grande en este momento? Pues mi motivación Más grande Es mi familia Ver que Ahora ya aceptan Que ya ven Me dan el visto bueno Por lo que hago Ya confían en mí Que esto de verdad Me está significando Un rubro Y que ya Ya Represento algo Para el país Vea Ya dimensionaron Que Ya vieron Que mi trabajo Es bueno también Entonces Eso es mi motivación Mi familia Y ver que me están dando Si tuvieras que legalizar Algo Que legalizarías Esa no te la pregunté A vos la pasada Creo que no Pero fíjate que bueno No Quizás por no rayar Vea No voy a decir el que Pero eso A todos nos beneficiaría Pero Creo que Legalizaría No sé Que Te podría decir Por las cosas Que se dan Y la violencia Y todo eso Quizás el aborto Si Ok Hacer una buena normativa Y leyes para el aborto Y que sea legal Vea Muy bien Que hayan clínicas Y todo eso Muy bien Para finalizar Que tan importantes Son los sueños Y cuáles son tus sueños Actualmente Pues Los sueños son muy Importantes Porque Te mantienen vivo Te hacen Te dan Un significado Te dan un símbolo Te dan Algo que te mantiene ahí Con las ganas De superarte Y que si no fuera Por los sueños Nadie viera cosas Que no están Que solo están en tu mente Y que vos las proyectas Y pues Ahorita de verdad Estoy viviendo mi sueño Porque Bien podría decirte Que después de pandemia Mi sueño hubiera fracasado Porque no me dio Pero estoy aquí Más fuerte que nunca Estamos otra vez La última vez Andaba en Yesal La vez que Ah huevo en el desconocido Y pues nada De ahí para acá Pues agarré Muchísimas más fuerzas Y nada Los sueños Son las cosas Que te tienen ahí Tu Tu motor La Lo que te mantiene Trabajando Y luchando por algo Entonces Los sueños nunca Lo sueltan Muy bien Reos Alejandro Malandro Alejandro Tengo que Despedir el podcast Haciendo una bonita Plática Sabes que Lo más interesante Es que Traigo siempre Como un guión Pero hemos podido ir Aquí platicando Y ha sido muy bonito Así que no Primero Dejearte la mayor De las suertes En tu viaje a Perú Y en tu carrera musical Que nos sigas regalando música Aquí tienes un gran admirador De tu música Gracias Me llega mucho Todo lo que haces Y nada Que sigan los éxitos Y algo que le quieras decir A la cápsula de La Buena Vibre En este momento Pues nada Gracias igual Siempre a ti Por el espacio Por el apoyo Por siempre estar a la disposición De crear contenido Para que la gente como yo Llegue a gente Que quizás No tiene nada que ver Con el hip hop Que es también El punto que uno quiere llegar A gente que no Que no sabía nada Y que ahora ya sabe Exacto Entonces pues Que también vayan Los sigan Que les den amor Que les den cariño A todas estas personas Que se andan rebuscando Sin necesidad de lucrarse de nada Solo haciéndolo Con la buena voluntad De apoyar Esas son las personas Que de verdad También valen la pena Y pues nada Gracias No hombre Gracias Reos Yo es momento De ir despidiendo Recordarles Que dejen su comentario Por acá Siempre es importante Que le den me gusta Comenten Compartan Para seguir creciendo En esta bonita comunidad Será hasta la próxima Mucho amor Pura buena vibra Vayan a seguir ¿Cómo te siguen En todas las redes? La página de Facebook Me pueden buscar Como Reos MC En Instagram Reos Guión bajo WKF YouTube Alejandro Magnum Spotify John Reos Y bueno Yo creo que Que se vayan a tu Instagram Y ahí van De ahí se van para cualquier lugar Así que bueno Muchas gracias por caerle Gracias a los que se han quedado Hasta el final Y han estado Escuchando esta bonita entrevista Y será hasta la próxima Mucho amor Y pura buena vibra Yeah Yeah Grande Listo viejo Que lindo Gracias hombre Que te quede en la buena vibra Pero el podcast Ya se terminó Esto fue César Durán César Durán César Durán